Lejos, más allá de estos descampados, más allá de estas naves industriales y de todos estos lugares de invierno, la gran ciudad duerme con todas las luces encendidas. La lluvia es la primera invitada de la mañana, perversora de planes, truncadora de sueños, destino cambiante. La gran ciudad duerme, la periferia despierta, nadie se queda donde está. Algunos marchan, otros llegan, y la lluvia persiste en su afán de estrellarse contra los cristales de las ventanas. Y no se resigna a irse, y esta invitada adhesora, inoportuna, molesta, terminará por arruinarnos el día. Ya verás. La gloria. La gloria. La gloria. Gracias por ver el video